¿Qué? Que fuiste hasta Okinawa Y ni siquiera hubo un beso ¿O un abrazo? Pero yo me divertí igualmente Yo también quiero un novio No es justo que solamente tengas tú uno ¡Qué rabia! Señorita Gracias No hay de qué Shannon Dime la verdad ¿Crees que hay algo raro en mí? Mis ojos, mi nariz O quizás Mi forma de hablar Señorita Usted es perfecta tal y como es Señorita ¿Está enamorada De alguien?